Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Amigos de Como Dice el Dicho, miren esta sorpresa que se van a llevar en el capítulo. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Estamos con Adán Allende, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, pues bien, gracias, aquí trabajando, disfrutando otra experiencia enriquecedora en la televisión mexicana. Oye, ¿ya te había tocado caracterizarte de mujer para ser un personaje? No, jamás. Hago este personaje con mucho respeto, con muchas ganas de aprender acerca de cómo es la vida de una persona que tiene que hacer esto por circunstancias que no controla. circunstancias económicas que lo lleva a tener que hacer esto solo para, pues, este, ayudar a su novia y apoyarla en lo que ella quiere hacer y acompañarla. Y es algo que yo hago con ese respeto, no sé, no sé, otra palabra para hacerlo, o sea, no se puede hacer este personaje ni burlándose, ni pensando que es un homosexual, ni un hombre que le gusta vestirse de mujer, porque es... Claro, es una situación en el capítulo que irán conociendo. Ya irán conociendo y siento que es un personaje divertidísimo, es una experiencia que no he vivido antes y me gusta, me gusta como actor poder explorar, pues, esta gama de diferentes cosas. Nunca me hubiera imaginado vestido de mujer en un disco. No, y además, para los hombres, déjenme decirles que sí trae taconcitos, que sí trae pestaña postiza, va a ser una cosa buenísima, no se pueden perder este gran capítulo. Y recuerden que los dichos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye.